Policía logró capturar a Alex Calizaya Ramos de 20 años, quien el pasado 6 de abril habría perpetrado la violación de dos menores de 11 años, tras la denuncia hecha por su madre. Según la manifestación de las menores, Calizaya Ramos y un cómplice aún en proceso de identificación habrían inducido a beber licor a las gemelas, para luego llevarlas en estado de ebriedad hasta su vivienda ubicada en el Comité 9, Manzana 29, Lote 1 del Distrito de Ciudad Nueva. El informe del médico legista corrobora que las niñas fueron ultrajadas sexualmente, con las pruebas que los indican como el responsable del deplorable hecho, Edgar Salvatierra, fiscal encargado del caso, estaría denunciando a Alex Calizaya Ramos por el delito de violación sexual contra menores de edad.